¿Sentís que fue injusto el resultado? Sí, la verdad que hicimos un gran partido, sacrificio en el juego, en todo momento la verdad que es un gran partido, un gran sacrificio, es una lástima porque necesitamos ganar y bueno, hay que levantar la cabeza y seguirnos. ¿Sentís que la lucha por el campeonato se aleja y después de estos dos resultados seguidos empatando? Sí, yo creo que se hace más difícil, obviamente hoy necesitamos ganar para seguir ahí arriba, pero bueno, con bronca, por el esfuerzo que hicimos todos, la verdad que creo que nos merecíamos ganar y bueno, hay que levantar la cabeza y seguirnos bien. Con respecto al árbitro, el podazo que te metieron, ¿qué pasó? Ah, son jugadas partidas, trato del árbitro no hablar, sigue el juego y bueno, como te dije recién, es una lástima no poder ganar. Ahora el martes se viene el partido con la sudamericana, ¿qué expectativas tiene el equipo? Bien, bien, la verdad que bueno, ahora vamos a descansar y a pensar que es algo muy lindo, arrancamos algo muy lindo, así que es un sueño que vamos a tener por delante y ojalá que podamos ganar una diferencia acá, ¿no? Bata, Bata, ¿qué cosas crees que faltó hoy como para ganar el partido? Por ejemplo, el último pase para poder definir? No, 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 porque tuvimos muchas situaciones, no fue el último pase, sino un poquito de suerte, tuvimos hasta el penal, Ramos también, la verdad que hoy fue una mala suerte porque hicimos todo para ganar. Y la última, bueno, hablando justamente del rival que viene, ¿pudieron ver algo? Es un equipo que se complica más que todo allá en la altura, ¿cómo lo ves? No, no, todavía no vimos nada, ahora vamos a descansar, a entrenar mañana y a pensar en el martes que es importante.